Hace poco compramos este terreno, entre unos cuantos, y lo hemos llamado el quilombo. El quilombo es como el sitio donde los esclavos hacían sus terrenos, donde se organizaban y donde podían tener un poco así más de libertad y estar al margen de los patrones. Mi nombre es Fermín Olalla y estoy llevando un proceso de autoconstrucción. Es gente que viene con ilusión de aprender, de vivir una experiencia. La exigencia es alta también de estar comprometidos cuatro semanas, ocho horas al día. Pero vas allí, estás un mes y estás de gratis, tío, trabajando. Cooperar unos con otros para poder construir una casa siempre se ha hecho. Un apoyo de gente que aporta su energía y su buena onda. Poder tener conocimiento de las cosas más básicas, ¿no? Tenemos que romper con la base del dinero. Eh, conectar personas. Que haya gente que tenga que esclavizarse, entre comillas, para poder pagar su casa. Tú puedes construirla tu casa. Vamos, en tres semanas estaba levantando los cadiques. Bueno, mis retos es crear grupo. Sobre todo que de esta gente que ha vivido esta experiencia, pues se le ocurra el llevar más proyectos adelante, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!